Una bebé de 27 días de nacida murió en Nuevo Laredo por el síndrome conocido como muerte súbita o muerte de cuna. Su padre la llevó al hospital materno infantil o civil, donde se confirmó que la pequeña no tenía signos vitales, después del mediodía de este martes. De acuerdo a las versiones, la madre tenía pocos minutos que le había dado de comer. Cuando llegó el padre de la menor a su casa y al acercarse a sus bebés, quienes son cuates, se percató que una de ellas no reaccionaba, por lo que de inmediato la llevó al nosocomio, en donde el médico de guardia diagnosticó que fue muerte súbita. Los elementos de la policía investigadora llegaron para ordenar el traslado de la bebé a una funeraria.